y hola hola amigos pues aquí estamos con un vídeo más aquí en tu canal happy meds no me digas pues bueno amigos este en este vídeo en este vídeo es donde van a comentar amigos recuerden que todos los domingos se hacen sorteos en el canal de facebook en vivo aquí abajito en la descripción está el link de la página para que los que no sepan de esto se metan le vayan a vayan a la página de facebook y le den me gusta para que pues les notifiquen cuando empiece el en vivo como lo repito todos los domingos se hacen sorteos por diamantes solamente por comentar aquí se va a elegir mediante ahí una ruleta al azar y pues igual amigos los invito bueno a que me apoyen ahí con un gran me gusta se suscriban al canal y activen esa campanita amigos se los agradecería mucho eso pues nos va a seguir motivando a hacer este tipo de vídeos ahorita vamos a lo que es este este nuevo evento que salió el paquete neblina oscura me parece que se llama ahorita vamos a la región sudamérica ya que aquí salió primero pues el evento y luego regresamos a mi cuenta bueno aquí ya estamos aquí este en nuestra región la bueno la región sudamérica esté aquí de hecho todavía este evento de squid bits todavía no empieza acabé de subir este antes un vídeo hablando sobre eso bueno aquí vamos a darle para checar aquí cómo está el asunto y aquí está aquí es la bolsa de premios podemos ver y se supone que en 30 giros obtenemos aquí a la katana puta que ofertó podemos ver el paquete neblina oculta la katana paquete choque eléctrico paquete de juego salvaje este salas emotes tickets y pues pura basura y media luego vamos a checar aquí voy a hacer tres giros aquí o cuatro a ver nada más para probar aquí pues esta parte no no me salió nada bueno los primeros cinco giros vamos a darle otro giro vamos a ver si obtenemos la suerte que necesitamos de hecho anteriormente a este hubo un evento parecido a este donde me saqué creo que al tercer tiro bueno aquí ya estamos aquí en mi cuenta principal más que nada aquí pues compro todo lo que sale vamos a probar a ver si tengo la suerte que necesito la suerte necesaria no confirmamos los primeros cinco giros pero no no tuvimos nada vamos a darle al siguiente faltan 25 tiros más y obtenemos esa katana y está ok a ver este tratamos hay una de 9 que tenía descuento pero no vamos a apretar otra vez esto y que de incubadora que bueno esos son buenos son buenos me va a servir para la lista el evento de que viene de la incubadora a ver a ver más tickets de amante ya tuve la espada esa que parece de tipo pez no creo que es la ballesta es la ballesta a ver otros cinco giros nada 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 ay no no espero no no quedarme espero no quedarme sin diamantes porque pobre pero honrado bueno vamos a ver aquí vamos a seguir continuando acá en la lucha para obtener este de esta skin el cazador del mar se llama la skin de la ballesta vamos a confirmar y pues bueno este hay ustedes amigos ahí si me quieren pues ahí a dejar en los comentarios este si obtuvieron a este paquete con poquitos giros o si se dieron por vencidos al al hasta la estafa esta de garena que que siempre hace porque pues por lo visto yo no estoy teniendo suerte aquí ya tuve la katana pero pues era vez porque ya ya obtuve los giros necesarios para obtenerlo dice que cinco giros más para obtener otra vez el 50% aquí de la hora del fuego vamos a volver a darle confirmar y ya estamos aquí en la hora del fuego vamos a 39 diamantes nos sale dice cada cada cinco giros ok como pues uno dice no pues nada más son 39 diamantes pero de giro en giro ya en 10 kilos ya son 390 y pues si son algo de diamantes no 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 sé qué está pasando pero ahora si garena me la está aplicando fea vamos a salirnos de aquí vamos a volver a meternos ahorita a ver si con eso pues logra pasar algo porque nada más no aún nos quedan dos minutos y pues no no sé qué pasa pero ahora si garena se está pasando de lanza vamos a seguirle dando vamos a seguir dando más tiros y ahorita pues a ver regresamos a ver qué onda pues miren pueden ver que ya casi no tengo diamantes este ahora sí que estoy estoy en shock no estoy enojado estoy sorprendido estoy en shock no sé qué decir bueno aquí ya estamos de vuelta vamos a ver si pues ahora si garena me da me da lo que quiero ay no no si en otros en otros cinco giros más no no tengo nada ya de plano me doy por vencido a ver vamos a confirmar ahora si garena te la estás prolongando ay si me lo obtuve si lo obtuve si lo obtuve ahora ay 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 que alivio que alivio siento bueno ya ya era lo que me interesaba tratar de obtenerlo vamos a tratar de equiparlo aquí pues ya casi me había dado por vencido y pues ya había visto aquí las recompensas que me había dado y que me dio esta caja fea que pues no la pienso usar y me parece que lo demás fueron unas tablas que tampoco pues las pienso usar voy a seguir quedando con esta el del payaso joker creo que esta fue la que dio no 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 sé ni cuál dio vaya están tan feas no me gustó nada voy a seguir teniendo esta aquí el vehículo miren fue éste la skin ahorita vamos a echar una partida y voy a probar a ver qué tal es la velocidad vamos a ver aquí todas estas cajas son las que me dio aquí tengo el skin paquete fuego salvaje skin este femenino y aquí tengo acá la mamalona por la que dejé mis diamantitos ahí se ve mendigo el emote vamos a darle equipar equipar también este y vamos a ver aquí cómo se ve acá ah miren 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 ojalá ya ven que cuando uno es ya está verificado ahí garena te regala skins si tuviera ese privilegio pues créanme que regalaría a estas esquinas aquí a los suscriptores que han sido fieles 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 pero bueno hay que conformarse con lo que uno tiene pues bueno miren aquí saben que estoy viendo que no me dio ese emote que ahí aparece creo que se lo va a dar en un próximo evento no sé ahí si alguien sabe pues ahí a ver si me puede decir pues bueno amigos eso pues es todo por hoy con la gran estafa estafa que me hizo garena pero bueno al fin ya la tenis ya tuvimos aquí esta skin y bueno amigos eso sería todo por hoy ahí comenten a ver qué tal les pareció este este evento esta skin niebla oscura creen que este valió la pena tantos diamantes ahí déjenmelo en los comentarios a ver ahí recuerden que este domingo se va a hacer ahí lo del sorteo comenten aquí se va a elegir ahí el ganador y se va a hacer a la 1 pm hora méxico hay para que le calculen más o menos si son de otros países y pues bueno sería todo amigos hasta la próxima